Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos para hacer unas nuevas perlitas, perlitas de lo que dejó el empate el sábado entre San Lorenzo y Platense en Vicente López. Antes de arrancar con las perlitas, quería hacer llegar mi compromiso asumido con Claudio Epstein, uno de los integrantes de las tantas peñas que tiene San Lorenzo en Europa, donde me mandó el comunicado que emitieron, haciendo notar su preocupación y su disconformismo con la dirigencia actual de San Lorenzo, más que nada la preocupación y mostrar que a pesar de estar lejos en la distancia, el corazón sigue latiendo acá en Avenida La Plata 1700. Entonces, mi compromiso de mostrar el comunicado, que lo está mostrando Maxi seguramente ahora editado por sobre este video, que seguramente muchos de ustedes lo vieron en Twitter porque fue muy promovido. Yo esperé hasta hoy para hacerlo por una cuestión de que cuando hago la previa y el análisis, como que iba, el análisis del partido apenas termina, como que iba a quedar perdido en una porque no está mi cara y en otra porque todos queremos escuchar lo que pasó en el partido. Entonces, hoy donde yo trato de ser un poco más analítico, me tomo el tiempo y hago extensiva esta preocupación que tienen, porque me dijeron, mirá que no somos todos. Muy bien, los voy a nombrar para que todos sepamos quiénes son los que firman esta nota y quiénes son los que no realmente están preocupados, porque preocupados estamos todos, pero sí que manifiestan mediante este comunicado la preocupación desde Europa. La Peña Cuervo Che, que es de la Comunidad Valenciana. Peña Pislava, que es la Peña Israelí San Lorenzo de Almagro Beto Acosta, la Peña Cuervos Costa del Sol, la Peña Osvaldo Soriano, Cuervos de Madrid, la Peña Guido Mortensen, Cuervos en Londres, Peña Cuervos de Cataluña, la Peña Italia Surgrana, la Peña Cuervos de Galicia y la Peña Islas Canarias. A todos ellos, gracias por empujar a San Lorenzo desde tan lejos y por seguir preocupándose como lo hacemos nosotros, quizás más cerca, pero sabiendo que para todos San Lorenzo es un sentimiento inevitable e inexplicable. Ahora sí, vamos con las perlitas. Yo sé que acá me voy a ganar muchísimos comentarios en contra, pero nobleza obliga y yo tengo que decir lo que veo y lo que me parece. Yo quiero darle un tilde verde a Peruzzi y voy a explicar el porqué. Peruzzi está jugando en una posición en la que no es la habitual. A mí, como ex marcador de punta, yo agarré la peor época de los marcadores de punta porque fue la mejor época de las líneas de tres y en muchos equipos me tuve que reinventar. Algunos me ponían como San Lorenzo pone Herrera, cosa que me costaba mucho porque era jugar una carrera contra otro en el costado y yo no tuve nunca habilidad. Lo mío era empuje, marca, concentración, hasta que alguien me puso de stopper. Pero que, como te dije esto, como yo estaba acostumbrado a marcar, se me hizo algo natural. Era marcar con más espacio por recorrer, pero con un tipo fijo siempre. Cuando juegas de marcador de punta a veces no tenés a quién marcar. Acá lo tenías y te tenías que dedicar a que él no girara. Bueno, Peruzzi, su mejor virtud como marcador de punta es pasar al ataque. Es su dominio de pelota y su profundidad para atacar. Hoy estás jugando en una posición que, para mí de los tres el otro día fue el mejor, por rapidez, por ubicación, por darle la pelota siempre a un compañero, ya sea en corta o en largo, pero que nunca lo agarraron mal parado. Y ese era mi mayor miedo. Porque cuando vos estás acostumbrado a marcar, es difícil que te agarren mal parado. Pero cuando vos estás acostumbrado a ir para adelante, es muy difícil, es muy fácil que te agarren mal parado. Peruzzi ha cumplido notoriamente. Esto es un acierto del entrenador, porque yo creo que, como digo siempre, que somos 4 millones de hincha, yo creo que ninguno lo hubiese puesto de stopper en una línea de tres. Entonces, así como le marco al entrenador lo malo, que se lo voy a marcar ahora, después en la tablita te voy a mostrar qué fue lo que hizo mal, a mi entender, San Lorenzo, tácticamente, esto es todo mérito del entrenador. Porque recuperó un jugador, porque Peruzzi está cumpliendo con la misión del stopper, porque no lo limpian fácil y cuando lo tienen que limpiar se los lleva para afuera, y porque me parece que es lo más firme de esta línea de tres. Si bien el otro día ninguno de los tres tuvo grandes complicaciones, si vos te pones a pensar que Peruzzi agarra la pelota y se la da siempre a un compañero, que cuando lo tienen que atacar no queda nunca mal parado, que en velocidad no le ganan, contrasta con todo lo que hacen Donati y Zapata, que no tuvieron un mal partido, no, pero Donati regala la pelota a cada rato que tira pelotazos innecesarios, Zapata todavía se está acomodando al fútbol argentino y quizás a la continuidad de partidos y hay momentos en los que queda expuesto, pero también hay muchos momentos en los que gana más de lo que pierde, pero me parece que lo de Peruzzi es más constante. Y vuelvo a decir, vos de Donati y de Zapata, por ser marcadores centrales naturales, esperás lo que te puede dar un jugador en esa función. Yo de Peruzzi esperaba, no esperaba nada en esa función, la verdad no esperaba nada, y el día que lo leí por primera vez, quise entenderlo porque Patronato jugaba con un punta, el otro día ya cuando lo volvió a ratificar y sabiendo que Platense juega con dos puntas me preocupé, pero Peruzzi para mí cumplió un partido, tampoco jugó para ocho puntos, pero seis puntos, para mí jugó un partido de seis puntos, no me gusta el puntaje porque de eso se encarga Pablo Lafourcade, pero para mí jugó un partido de seis puntos, al tipo pasó desapercibido, y pasar desapercibido hoy en la defensa de San Lorenzo es un mérito enorme, sobre todo cuando te ponen a hacer una función que no es la característica tuya. Así que para mí Peruzzi ha jugado un muy buen partido. No puedo no hablar de Torrico, me van a decir, ¿cómo le vas a poner la cruz a Torrico? Que yo le ponga la cruz hoy en este partido, ¿invalida todo lo que trae atrás? No. Siempre lo dije, Torrico es nuestro prócer, Torrico es nuestro Superman, pero como es humano a veces hace cagadas, y a mí lo que me preocupa de Torrico no fue tanto, si bien me preocupó el gol porque nos empató el partido y casi que nos sacó del partido porque fue algo que pasa con un jugador en el que todos confían y en el que nadie duda, pero Torrico no está en un buen nivel. ¿Tiene que salir? No. Yo no estoy pidiendo que salga Torrico. Pero sí tengo que marcar que, por ejemplo, en el gol del otro día de Estudiante de La Plata, salió con los puños en un momento en el cual no tenía que salir con los puños, se la dejó a Pasquini, creo que fue Pasquini, y nos hizo el gol. Antes del gol el otro día en Platencia pasó algo lo mismo, nada más que en la segunda instancia la pudo sacar porque le fue al cuerpo y la pudo sacar. Pero veo, como lo vi en el partido con Unión y como por ahí lo vi en el partido con Talleres, veo una inseguridad a la cual el Torrico no nos tenía acostumbrados. Yo no sé si es por la edad, si es porque la defensa no le brinda tranquilidad y él ya está en una postura diferente, no lo sé. Sí, debo decir que no es el mejor momento de Torrico. No pido que salga, no pido que salga. Espero que se acomode de vuelta, por sobre todas las cosas, que se acomode el equipo para que él tenga que aparecer en esas 2-3 por partido que aparecía y nos salvaba. Bueno, hoy quizás el que le lleguen tanto hace que quizás queden expuestos a algunos errores porque todos los jugadores tienen momentos. Tienen momentos buenos, tienen momentos malos. Bueno, hoy estamos en un momento irregular de Torrico al que no estamos acostumbrados y al que nos preocupa. Solo eso. No debe salir, no invalida todo lo que hizo en San Lorenzo y no va a dejar de ser nunca ni nuestro prócer ni nuestro Superman. Pero creo que hoy, o creo que el sábado, fue determinante para que San Lorenzo empate el partido. De Montero, ahora te lo voy a explicar más en la tablita, pero vuelve a cometer errores que a San Lorenzo le cuestan minutos de partido, puntos, porque si bien Rosanei y Ortigosa jugaron muy mal, 70% es culpa de Rosanei y Ortigosa y hay un 30% de culpa del entrenador que los expone a jugar en desventaja posicional, en desventaja de espacios, en desventaja táctica. Ahora te lo voy a explicar en la tablita, pero a eso es si le sumás que cuando haces el gol, inmediatamente Platense te pone a Curuchet, algo tenés que hacer, porque vos sabés que Curuchet va a atacar a Nicolás Fernández, que Nicolás Fernández jugó 60 minutos corriendo como un descosido por el costado, que te lo va a fijar casi como lateral, pero que mientras te lo fija como lateral, vos también lo pusiste a Nicolás Fernández ahí para que te dé juego. Entonces era fácil, era sencillo, cuando vos ves que entra Curuchet, como digo siempre, hacés tirar a Torrico y hacés meter a alguien y metés dos líneas de cuatro, porque San Lorenzo había logrado lo más difícil. Entonces eso es lo que me preocupa del entrenador, que salvo el partido con Boca y con Patronato, erran casi todas las lecturas de los partidos y que después no tiene plan B y no tiene reacción, y que cuando reacciona ya es tarde, y a veces reacciona tarde y no es lo que el partido pide, porque si entraba Sabela era por Ortigosa. No, estamos encajetados en poner, o estás encajetado en poner a Sabela por los costados porque te rindió concentrar el cordón a Santiago del Estero que hizo el gol. Sabela juega por el centro, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita panorama y necesita campo. Por la izquierda o por la derecha le sacás media cancha y son malas cagadas que hace que lo que puede aprovechar. Sabela sienta, viene a entrar por Ortigosa. Seguís encajetado con Elías. Ya está. ¿Hasta cuándo va a entrar Elías? Si cada vez que entra es para hacer una cagada atrás de la otra. Ya está. Entonces, el cúmulo de cagadas o la acumulación de cagadas hace que cuando San Lorenzo lo soplan, se termine y se va el partido. Y eso es pura responsabilidad del entrenador. ¿Por qué? Porque un entrenador... A ver, ustedes saben que yo hago análisis de partidos, ¿sí? En el otro canal, en The Igual, Igual. Bueno, les recomiendo ver el análisis que hice anoche de River Independiente. En donde Independiente el primer tiempo fue netamente superior y en el segundo tiempo Gallardo hizo un solo cambio posicional y de nombre emparejó el partido y lo terminó empatando. Entonces, eso es lo que le está faltando a Montero. ¿Lo va a tener? No lo sé. ¿Lo tiene y no lo sabe aplicar? Tampoco lo sé. Da la sensación de que no. Da la sensación de que es un entrenador que pone en la semana, decide quién juegue, los tira a la cancha y arreglate como puedas. Entonces, eso es lo que me preocupa y mucho de cara al futuro. Porque si bien el otro día perdimos dos puntos, todavía faltan como 15 fechas. Y da la sensación de que el proyecto Montero en San Lorenzo va a seguir, más allá de que para todos los hinchas de San Lorenzo el proyecto está terminado porque sabemos que no tiene solución por estas cosas. Puede ganar un partido, puede empatar otro, pero San Lorenzo no tiene forma como equipo. Y como se van planteando los partidos y como se van planteando las situaciones, yo no creo que pueda encontrar una salida. Pero eso es una opinión personal y yo no quiero convencer a nadie. Simplemente digo que Montero está fallando en cosas puntuales antes de los partidos, en el medio de los partidos y con sus declaraciones. Porque si vos estás convencido de algo, lo haces en el partido, después defendelo en tu conferencia de prensa. Porque en la conferencia de prensa como que era el hablemos sin saber, sin codificar, bueno, no se entiende nada, no explica nada y son todas palabras sueltas que nadie logra comprender. Entonces, como digo siempre, nosotros no sabemos qué quiere hacer San Lorenzo en cancha, si lo logra, si no lo logra, porque por ahí lo que pensó el entrenador lo hizo a la perfección y nosotros estamos esperando que haga otra cosa. Bueno, no lo sabemos. Por eso te digo que para mí Montero sigue en el debe, sigue regalando minutos, partidos y puntos. Y eso para un entrenador es complicado y es preocupante. Te voy a explicar en la planilla, perdón, en la tablita, por qué Rosané y Ortigosa sufrieron en el partido, más allá de el riesgo, no el riesgo, más allá de la deficiencia física de Ortigosa, que queda cada vez más en evidencia, y el mal partido de Rosané en cuanto a cada vez que tuvo la pelota se la dio un contrario. Pero muchas veces el no estar en el lugar que tenían que estar hizo que quedaran más expuestos, sobre todo Ortigosa. Por eso digo que el entrenador vuelve a fallar, porque haciendo una modificación táctica, San Onés hubiese podido tener en Ortigosa muchísimas mejores situaciones de las que tuvo y hubiese sufrido muchísimo menos el partido de lo que lo sufrió. Y así fue el partido. A lo que yo quiero que vos entiendas, porque te lo dije en la previa, era que San Lorenzo como hizo Boca poniendo al Chico Molinas en este cuadrado debía sacar ventajas. ¿Cómo? Poniendo un jugador. Yo te dije en la previa que podía haber sido Ceruti, pero no le pongamos un nombre propio. San Lorenzo poniendo un jugador ahí. ¿Qué hacía? Este ya no sabía qué hacer. Iba a venir acá. Quizás hasta te cambiaba a este, pero no modificaba mucho porque este era Bertolo y Bertolo está para atacar y no para defender. Entonces, cuando San Lorenzo elevara o hiciera atacar a Herrera lo iba a esperar el 3. Y esta zona era para que San Lorenzo la explote. ¿Por qué? Porque si San Lorenzo ponía a uno acá, no importa el nombre, te vuelvo a decir, y le empezaba a encontrar este pase, o Gómez, o Lamberti iban a hacer esto para venir a marcar a ese. Y te liberaban a Ortigosa o a Rosané porque a Ortigosa no te lo iban a dar a liberar porque saben que tiene juego. Pero te liberaba a Rosané y Rosané ya podía, en lugar de buscar pases difíciles, arrastrar la pelota por el centro y al que le saliera, sea este o este, hacerle el 2 contra 1. Entonces, como eso no pasaba, estos jugaban así, ¿sí? Y San Lorenzo quedaba en un mano a mano en el cual Ortigosa para recibir la pelota abría a Peruzzi o abría a Zapata, la venía a buscar acá y desde acá tiraba pelotazos. Pelotazos que este Di Santo perdía siempre con Acevedo y con Cardoso, que la rechazaban y que paradójicamente la pelota volvía a cambiar a entrar a este cuadrado y quien agarraba Gómez y Lamberti. Por eso San Lorenzo no tuvo nunca la pelota, porque si San Lorenzo, vuelvo a decir, ponía a alguien acá, modificaba el parado y la estrategia de Esplatense y no lo vio nunca el entrenador ni antes del partido, porque indudablemente no habrán visto el partido con Boca y no lo vio durante el partido, porque durante el partido te tenés que dar cuenta que la pelota te la agarra a Ortigosa acá para tirar pelotazos. Es el partido en San Lorenzo que más pelotazos le vi tirar a Ortigosa sin sentido. ¿Por qué? Porque cuando lo iba a buscar acá, ahí sí ya lo iban a buscar y lo obligaban a tirar ese pelotazo y este rápido agarraba el rebote porque Rosane no sabía si ir, si quedarse, sin mostrarse para jugar con Ortigosa. Entonces, que Ortigosa y Rosane jugaron un mal partido por deficiencias propias que erraron todos los pases y que estuvieron imprecisos y es tan notorio como esto que te estoy mostrando, porque ahora vas a ver en esta jugada que casi termina en gol. Vos fijate el desconcepto táctico que tiene San Lorenzo de los 2-5 salen a ganar o perder en tres cuartos de cancha y te lo dejan. Vos eso lo podés hacer si tenés 4 en el fondo. ¿Por qué? Porque hay uno que te sobra entonces si te limpian a los 2-5 el libero sale rápido a enfrentarlo. A ver, te limpian a los 2-5, vamos a poner unos números, te traen la pelota y estos dos salen acá. Platense tenía 2 delanteros, si vos tenés línea de 4, te sobran 2 tipos, para que cuando éste viene con pelota dominada y bueno, el libero sale a enfrentarlo. Pero San Lorenzo jugando con línea de 3 y los 2-5 regalados acá le quedaba todo este terreno y si salía el libero está el problema de que los stoppers por ser dos stoppers que uno no está bien físicamente y el otro no tiene las características de stopper, corres el riesgo de que salga éste. Estos dos te queden atrás de la línea del libero, te meten un pase profundo y quedan mano a mano con el aljero. Decí que el chico de Platense, que no me acuerdo quién era el que la llevaba a la pelota, patio y la sacó Torrico por arriba del travesaño. ¡Válico, válico, válico! ¡Válico, válico! ¡Válico, válico! ¡Válico, válico! ¡Válico, válico! ¡Válico, válico! ¡Válico, válico, válico! ¡Válico, válico! Tiene trabajo, que San Lorenzo no tiene forma y que San Lorenzo expone la falta de trabajo en determinadas situaciones que hacen que esos jugadores en los cuales vos te tenés que apoyar como es el doble 5 sufran el partido y no lo encuentren nunca y el sufrir el partido en el doble 5 hace que te ataquen y que cuando vos tengas la pelota el equipo te quede estiradísimo porque vos fíjate estos dos salen acá estos dos dejálos los dos afuera juegan un mano a mano y corren tenés a estos dos acá y tenés a Di Santo acá Aria Aria o ponen un poquito más mira todo el espacio que hay con estos dos contrarregalados y con los jugadores de platencia acomodados para agarrar los rebotes eso fue lo que pasó San Lorenzo como digo siempre no tiene nunca la pelota porque no tiene forma y porque juega lo que sale y si vos jugás a los que sale generalmente sale lo malo porque lo bueno te puede salir en un uno contra uno en una pelota parada en una gambeta pero en cuanto a el parado táctico y a la función del equipo no te sale nunca si te gustó el dedito para arriba si te suscribís muchísimo mejor cada día somos más esta semana va a ser larga y no creo que tengamos muchos videos porque esperaría que San Lorenzo forme su primer once para enfrentar a Racing y ustedes saben que yo no doy noticias para eso están Agustín y Pablo y San Lorencismo y Mateo que que se encargan más de eso yo trato de analizar lo que pasa con el rodaje de la pelota así que seguramente hasta que San Lorenzo no tenga una práctica de fútbol no voy a subir videos acuérdense que este canal quedó solo para San Lorenzo y que si quieren ver análisis de fútbol como les recomendé el de River Independiente pueden ir de igual a igual que ahí analizo todo lo que veo abrazo grande para todos gracias